Hola, buenos días. Antes que nada, como siempre, me gustaría agradecerte por la atención y el apoyo. Siempre somos respaldados para estos eventos deportivos por nuestra casa, el Consejo Comunitario del Oficial. Este año llevamos a cabo ocho funciones profesionales. Lo más importante de esto es mencionar que todo es un concausa. Este año, a través de estas funciones, tuvimos la fortuna de inaugurar la escuela en la Asociación para Jóvenes por Problemas de Aficiones. Y este año que viene vamos a llevar a cabo funciones de boxeo profesionales para el estacionamiento. Como muchos saben, el boxeo en Hacienda Nueva Vila es un método de rehabilitación para los chavos con problemas de adicciones. Y como siempre, agradecerte por todo el apoyo que nos das a la fundación. Y pues bueno, también llevar a cabo estas grandes peleas, para mí es un orgullo. Y eso es una señal de que vamos por buen camino y que vamos creciendo. Y espero este año llevar a cabo una pelea del título mundial. Gracias a todos. Gracias a Juan Pablo. Jesús de Cedril es mi manejado autista que utiliza su increíble belleza de la pintura. Y él hizo esta obra para Hacienda Nueva Vila, para que encuentre su casa ahí, en el lugar donde la gente no se vea el partido por su vida. Gracias. Un agradecimiento para toda la familia de Cedril, en especial para Jesús, que da muestras de ese talento especial para plasmar una obra de arte. es entregada para que no sirva por su trabajo urgente de Hacienda Nueva Vila. Gracias. Y muy gracias a la familia de Cedril por siempre, dando la nota en ediciones especiales.